Hola amigos amantes de las plantas, bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy me gustaría platicarles un poquito sobre una planta medicinal que es originaria del Mediterráneo. Su nombre es Rosmarinus officionalis o mejor conocido como romero. Es una planta medicinal que el aceite de romero sirve para aliviar el dolor e inflamación. En el champú, caída del cabello, infusión de sus hojas, alivia tos y espamos digestivos, previene gases y cólicos y también es antiséptica. Si aplicamos en heridas ayuda a cicatrizar. Es una planta que no le gusta el exceso de agua. En tiempo de calor, primavera, verano hay que regar de 3 a 4 riegos por semana. Si nuestra zona es muy caliente, hay que regar 4. Si nuestra zona es fría, hay que regar 3. Siempre hay que observar un poquito la tierra de ellos, un poquito su sustrato. Tiene que empezar a resecar entre riego y riego. Nunca regar en exceso porque las raíces del romero son muy sensibles a la humedad y puede llegar a podrirse. Igual el romero cuando le falta agua, empieza a inclinar un poquito sus hojas hacia abajo. Es una señal de regarlo. Es una planta de sol o media sombra. Miren, este ya está un poquito grandecito. Tiene 3 años conmigo. Lo compré cuando estaba chiquito, chiquito. Espero les gustara, les sirviera de algo. Dale like a mi página y por favor compártelo. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. ¡Gracias!